Y ahora, ¿qué vas a hacer de comida? Unas costillitas en chilito. ¿Y ahorita qué estás haciendo con las costillas? Voy a volver a poner a la lumbra. Ya las había precocido, pero tengo que volverlas a poner otra vez para quitarles el exceso de grasa. ¿Y no les pusiste nada? Sí, sal y pimienta. Y ahora, ¿qué le vas a hacer más? Tomates. ¿Y qué más le vas a poner allá dentro? Un poquito de ajo. Ajo, un plato de cebolla. Aquí están los tomates, los tomates, los ajo, los garlicos. Y después, después de plenar, ella va a poner dos. ¿Qué son estos? ¿Son jalapeños o son serranos? Serranos. Estos son dos serrano chiles. Y estos dos van a ir en el pot. Así que no van a ser mezclados en aquí. ¿Y cuántas sales estás poniendo allá? Pues yo le pongo a tanteo. A tanteo, pero para las personas que no saben, pues la cucharadita de sopera. ¿Es como una tanteo? ¿Es como una tanteo? No, no, de la otra. So for us, it's usually like a... ¿Qué menos de una tanteo? Una o una y media, dependiendo de cómo le guste de salado. So usually es como que, like a tablespoon o a tablespoon and a half of salt. So, but if you're a person that likes your stuff to have a little more of a taste of salt on it, then you can put, oh, what, maybe two tablespoons? Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué la cucharadita? ¿Y ahora qué más le vas a poner? Esta latita de salsa de tomate. So it's a can... Para que le dé más color. ¿A tomato paste? No. Ah, tomato sauce. Oh, ok. So a can of tomato sauce and that's just so the candito juice can have color. ¿Y cómo cuántas cebollas le vas a poner ahora? Pues un pedazo. ¿So viene siendo eso que la mitad o menos de la mitad? No, no, un cuarto. Un cuarto, nomás un... O menos. So like, ¿qué viene siendo? ¿A cuarto de un anion? Por ahí. ¿Es una pizquita de comino? So it's like a pinch of cumin. ¿Y cuánto le hagan la pizquita, mamá? Nomás lo que viene siendo el vasito ese de... De tomato sauce. Sí, pero como lo licú, pues casi la licuadora a la mitad de agua, el vaso, pues. Ok. Y ya después de ahorita que pusiste ahí el caldito se quema. Y la salsa que molí. Ahora me voy a poner chile, porque... Como pueden comer chile, pues. De chile de árbol, lo asombramos. ¿Y ya ahorita que estás haciendo eso, qué más vas a hacer? ¿Lo vas a tapar o le vas a poner el patechero? Voy a poner las papas. Ok, ¿eso como cuántas papas le pones? Pues... Yo voy a hacer grandes. Yo voy a ponerlas... Dependiendo de qué tamaño sean las papas... Entonces, ¿qué están haciendo? So, pretty much for, like, the potatoes, that's, like, if you like your... Your calditos to have a lot of, like, potatoes on it, you can put a lot. You don't really like potatoes, you don't have to put any in there. You can only put a little bit or none. It's usually up to what you like or what your family likes. So, here with the potatoes, you cut them in fours. Dependiendo, si están muy grandes, pues, es más pedazos. Ah, bueno. Or, unless if it's, like, a really big potato, then you can cut it into a bunch of pieces. It doesn't necessarily need to be four pieces. See, like, that one's a big one. So, you're able to get, what, like, six pieces out of that? Ok. ¿Y ya ahorita que pusiste las papas, ya lo tapas? ¿Y como, en cuánto tiempo está? Sí, por una media hora. Lo que quieres es que irva el tomate. Y dice, cuesta las papas, porque la carne ya está cocido. Oh, fiesta. So, pretty much have this on for, like, 30 minutes, cover it until it starts to boil a little. You pretty much want just the sauce, the tomato sauce, to boil to cook, and then also the potatoes as well. Para que una persona que le guste bien picoso, puede molerle chiles. Entonces, como se llama, chile, chile de árbol seco, doradito, y luego ya lo echa a la licuadora también, con la, con el tomate. ¿Y ya está cocinado? 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 ¿Y ya está cocinado?